No sé si Marisol le va a gustar o a Sahira. No, no, a lo mejor tú sabes qué, a ver, a Yanina, a Yanina, no, no, Yanina no baila salsa, ya es tanguera, ya lo que le gusta es esa cosa del tango, no se puede creer, pero bueno, no buscamos un ritmo ahí que suene a otra onda, no, tampoco, tampoco, tampoco.